buenos días buenas tardes o noches a la hora que usted vaya a ver este vídeo miente así amaneció miren ahora después de una nevada que cayó ayer así amaneció bien este asoleado miren qué bonito cómo está saliendo el sol después de que ayer no hubo nada de sol estuvo bien pero bien feo nevando y cayendo agua con hielo pues ahorita ya estamos aquí en el lugar donde vamos a trabajar vamos a grabar un poquito de lo que vamos a hacer ahora mi gente así es de que sigan viendo el vídeo mi gente estamos en la parte de atrás de la casa donde vamos a trabajar miren cómo está la mesa yo venía aquí a desayunar aquí en esta mesa porque no había desayunado pero está frizada miren puro hielo si es de que entonces nos vamos a ir a otro lado mi gente miren el basural que tenemos aquí pues allá adentro hemos hecho una demolición en un baño lo tenemos ahí patas arriba porque lo vamos a construir nuevo ahí están todos los gabinetes todas las cosas viejas que sacamos así es de que entonces vamos a irnos para adentro porque está bastante frío aquí afuera les voy a ir a grabar adentro mi gente como tenemos ahí también el el baño que ya lo tenemos prácticamente desarmado si es de que siga viendo el vídeo mi gente miren qué bonito como tenemos aquí esto bonito no está ahorita pero pero ya va a estar bonito porque lo vamos a dejar como nuevo va a ir una tina nueva la plomería va a ir nueva ahí vamos a hacer una parecita pequeña hasta arriba porque la puerta nada más llega hasta ahí una puerta nueva que vamos a poner arriba lleva nuevas luces aquí también lleva un espejo nuevo todo y de nuevo sin nuevo vamos a poner piso nuevo y cerámica a todo alrededor así es de que ahí estamos mi gente más tarde le vamos a grabar otro poquito más para que vayan viendo cómo va quedando miren así quedó también este piso en la parte de abajo ayer subí un vídeo donde me hacía falta de toda la parte que ella así hasta por aquí ayer lo terminamos así quedó miren qué bonito el diseño con con manchitas bien elegante porque bien grandes la cerámica es de 24 x 24 ahorita lo estoy limpiando para ponerle la lechada ya en las juntas para que quede terminado en lo que es el piso y después poner la moldura y pintar va a quedar bonito ya pintado usamos un tipo de separador de un octavo así que sirve también como anivelador queda bonito el piso así bien anivelado así es de que siga viendo el vídeo mi gente vamos a grabar un ratito más allá en el baño bueno así es como llevamos ya el baño mi gente ya pusimos la tina pero todavía no está instalada bien aquí pusimos esta caja para el jabón y los champú y también este ya hicimos por aquí también un frame de madera como pueden ver ahí para el espejo va a ir adentro ahí el espejo las luces también ya las pusimos nuevas cuatro luces nuevas también pusimos nuevo el fence ahí como lo pueden ver mañana pues seguimos con lo demás mi gente vamos a hacer también la plomería nueva y tal vez mañana pues comenzamos a cerrar las paredes así es de que nos vemos al próximo vídeo mi gente no olviden darle like